Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí, hemos puesto ya el brazo en el micro, por lo cual lo tenemos por aquí delante, como podéis ver Y vamos a lanzar Dragon Quest IX S, Echos de un pasado perdido, para echarle un vistacillo Esto es un juego que podéis encontrar en el Game Pass desde hace un tiempo, como podéis ver Y si estáis suscritos, pues nada, podéis ver este juego, a ver qué tal es Vamos a hacer un poquito de gameplay del principio, realmente nunca lo había jugado, no sé cómo voy a encontrar, imagino que me encontraré con un tutorial Y bueno, pues vamos a ver qué tal grabamos un poco aquí con un segundo halo de luz que hemos puesto Y vamos también a ver si el micro en esta posición con el brazo también graba bien y podemos jugar aquí bien Y nada, pues vamos a ver Dragon Quest IX Aceptamos lo que nos dice Y nada, aquí podemos ver por eso Tenemos aquí un juego que es de Square Enix Expertos en juegos de rol Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Es que realmente no sé mucho de este juego Aquí vemos a una chica rubia con sus trenzas o sus coletas Y me suelen gustar los juegos de rol estilo Ninokuni Coloridos, divertidos, que tampoco tengan una dificultad bastante alta Y bueno, pues espero que este juego... No quiero pensar mal porque, claro, cuando incluyen un juego en Game Pass Dices, hostia, y este fue ponerlo en el bazar y automáticamente salir en el Game Pass Y siempre dices, ostras Lo ponen en Game Pass directamente para los usuarios suscritos Por el mero hecho de que el juego no alcanza un mínimo de calidad Pues vamos a verlo Igual lo mínimo que podemos pedir es que un juego de este tipo Aunque tenga las voces en inglés o las voces en japonés Tenga unos subtítulos en castellano o en español Para nosotros, para que lo podamos ir entendiendo Que los menús también compartan el idioma Que la dificultad no sea muy allá No sé si alguno de vosotros recordaréis Blue Dragon Blue Dragon era un juego bastante difícil Para el que no tuviera demasiada experiencia en juegos de rol Y bueno, pues dicen que acabáis regalado, no se le mira el diente Y espero que este juego pues tenga, tenga bastante Me deje bastante satisfecho Y bueno, pues vamos a ver que tal Vamos a ver si podemos quitar esta intro Que la podemos quitar Y bueno, pues nada Espero que se esté grabando más o menos bien Que se vea todo bastante colorido He corregido, he intentado corregir el tema de la paleta de colores de la capturadora Se me veían los juegos muy apagados Y haciendo unas comparativas vi que tenía una opción de edit Una opción que hay por ahí De entrada de vídeo Interna Que la tenía puesta de otra manera Y perdía bastante colores Espero que este Aunque no se vea todo lo sobresaliente Que se debería de ver Como veo aquí en el PC Pero ya tiene una cantidad de colores más llamativa Por lo cual el gameplay no se va a quedar tan apagado Como los anteriores como os comenté Espero Pues no cometer fallos Cada vídeo que haga poco a poco iré mejorando algún paso Ya el siguiente como os dije Puede ser el tema de la De la iluminación Que estoy detrás de a ver si consigo una lámpara del gato Para ponerla en el centro Encima del monitor Para que alumbre esta zona de aquí Que es justamente la que se genera una sombra con el croma Y cuando son imágenes oscuras Pues se ve detrás Y bueno Vamos a querer una partida llamada Vamos a llamarla Dark Mismamente Listo Y pues eso Iremos puliendo el tema de la iluminación Ya hemos arreglado el tema de que tenemos el micro Ya no en un soporte Sino que ya está en un brazo Movible Hemos pillado un brazo Blue Compass No sale barato Pero bueno Es un brazo de aluminio En el que el cable queda recogido por dentro Y es bastante mucho más estético Que un brazo típico de Como los de Flexo De estos que se contraen Que le llaman Bueno esto también es tijera Pero bueno Y modo 3D O modo 2D Modo 3D ¿No? Mola más Y lo que decía Pues eso Iremos mejorando También estoy detrás de ver si veo Puedo conseguir barato El Stream Deck Mini Sé que es el de 6 teclas Pero bueno Quiero empezar con unos pocos De accesos rápidos Y mira Aquí nos pregunta ¿Qué quieren las voces en inglés o en japonés? Yo creo que bastantes de vosotros Preferís las voces en japonés Pero yo reconozco Que como tengo un mínimo mínimo No es que tenga mucha idea Tengo un mínimo de conocimiento De inglés Quiero Que a la vez Bueno no Venga baja Japonés Movimiento vertical Movimiento Y la de la Elige si la cámara Se pone detrás De manera automática Yo lo prefiero Vamos a probarlo Y si no después Lo cambiamos ¿Vale? Ajuste el brillo En este caso Pues tenemos el brillo Bastante alto No creo que haga falta Tampoco tanto brillo Y lo que os comentaba Pues Ya os digo Que iremos puliendo Iremos puliendo detallitos Con el string De quiero pues eso Lanzar Cambiar imágenes Por si hay algún otro tipo De vídeos Tener unos Shortcuts Unos digamos Accesos rápidos A A poder elegir Ciertas opciones Sin tener que girarme Aquí a donde tengo el ordenador Que es a donde suelo mirar mucho Donde tengo el teclado Y Para no estar trasteando Tac, 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 tac Pues eso Tener aquí Unos seis botones De acceso rápido Pues para Para hacer Cuatro cosas Contadas Con 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 los directos O en este caso Con los vídeos grabados Y comentados Y Bueno pues nada Aquí podéis ver Que Que el juego pues Me gusta Lo colorido Vamos a seguir viendo Aquí un poco A la chica que baila Y Y nada Pues mientras tanto Pues eso Os digo lo que os comento Siempre en los vídeos Que Si veis este vídeo Pues que os suscribáis Que podáis ver un montón De vídeos más Que le deis a like Que le deis a la campanita Pero lo importante Es que unáis A la comunidad Que se intenta crear En este canal Comunidad de jugadores Tanto jóvenes Como Viejuners Que Les guste Disfrutar De 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 Todo tipo De consolas De PC De portátiles Y nada Aquí estamos pues para comentar Todo lo posible Y poder disfrutar De los videojuegos Estar juntos Pasar un buen rato Divertirnos con el vídeo Divertirnos con los comentarios Poner lo que queráis abajo En la caja de texto De este vídeo Y a disfrutar Y nada Pues iremos haciendo Esto un poco Una pelota catamari Cada vez más grande Y nada Vemos aquí Que hay una especie De mesa redonda Donde Ves lo de la iluminación Lo tengo que corregir Es que está ahí Esta parte Ves Si me pongo así seguramente No se verá tanto Pero ya os digo Que tengo que intentar Arreglarlo Es costoso Porque es costoso Ves Porque si pongo Si pongo esto por aquí Pierdo Un poco más de brilli Brilli por ahí Y esto por aquí Igual me mete Demasiada luz En la cara Un momentito Regulemos un poco La iluminación Que no la tenía que haber tocado Un segundito Y nada Pues Vemos ahí Una pequeña persecución Y eso Sé que me callo Perdón Me quedo embobado Viendo a la niña Cómo corre con el bebé En la cesta Y Y bueno Ahí viene ya casi Que se le va a echar encima A ese caballero Que le va a dar Y bueno Pues esto es una especie De entrada De introducción al juego Ya se ha hecho de día Ya parece que la cosa cambia Y Y ahí tenéis un paisaje Bastante bonito Bastante Reluciente Aún tendría que buscar Subirle un poco más La saturación Al juego Para que se vea todavía Aún más verde Lo que es la hierba Y Nada Pues eso Esperemos que este juego Pues esté interesante Yo creo que más de uno Puede viendo un vídeo De este tipo Pues eso Deciros Game Pass Este me merece la pena Y porque tengo este juego Que me parece que me va a molar Y bueno A ver en qué momento Vamos a omitir Porque a ver en qué momento También empezamos a jugar Que yo también quiero acción O no Si no pues Se nos hace un poco Vale El niño pues eso Aparece en un río Lo recoge el abuelete Y años después Pues este niño Imagino un niño o niña Tampoco lo sé Crecerá Y bueno pues Este será nuestro personaje Me lo pregunto Me lo pregunto Porque no lo sé Este será nuestro personaje Ahí está La niña con el perro Que se ha hecho un poco mayor Imagino Muchas gracias Se me ha salvado la vida Y el perro como mira Típico de mí Perder el pañuelo Justo antes de la gran ceremonia Me he perdido el pañuelo Estamos grabando el vídeo A 4K La La resolución La verdad que Lo veo en la que es la tele Bastante decente Imagino que también ahí Lo vais a ver bastante decente Se ve bastante bonito Como comento Mucha gente Prefiere más los juegos de rol Que son serios De estética seria De estética lúgubre A mí me gusta mucho Este Esta ambientación También nipona Colorida Divertida Alegre Que te Te llena la vista Vamos a decirlo así Vamos a ver si saltamos La cinemática Y vamos a poder mover El muñeco Ya que ya podemos mover El personaje Y mira Por aquí podemos moverlo Este es el mapa Estamos ahí arriba En Peñabría La B Es el círculo El salto Con la A Podemos hablar El alcalde te está esperando Pulsa X Para mirar el mapa Y allí nos encontrarás Mientras tanto Utiliza R Para cambiar la dirección En la que estás mirando El turco Bueno Esto es un tutorial Bastante básico Si que es verdad Que el giro Me gustaría Que fuera un poco Más rápido La verdad Que el giro Bastante lento Me gustaría Que fuera algo Más rápido No sé si nos dejará No tiene No te pone Unas opciones Si me das el mapa Veis Que vamos en buena dirección Estos son gente Con la que tendremos Que ir conversando Mírate Dark Mi niño Todo Crecido Cuida bien de Gemma Me oye Si piensa Que habéis sido Inseparables Desde que erais pequeños Y mira Ahora vais a Subir juntos Al Peñón Ah si en algún momento Te pierdes Sigue Aruna Esa perra sabe más Que todos nosotros juntos Vale pues nada Pues seguiremos al perro Si nos perdemos Dark Veros a ti y a mi querida Gemma Preparados para vuestro Grandia me enorgullece Muy bien Ya no sois unas criaturas Ya sois mayores Eso significa subir al Peñón Pues nada Pues subiremos al Peñón Si le damos a la Y Abrimos este menú En el que vemos los objetos El equipo Vale Los atributos Miscelánea Aquí podemos ver Los ajustes del sistema Modos de batalla Control desde la cámara Ahora yo creo Que lo que necesitamos Es la velocidad de la cámara Subirla por lo menos Al doble De momento A ver que tal Se comporta Más que nada Porque sigo pensando Que el giro de la cámara Es bastante lento Para lo que uno quisiera Vale Y nada Seguimos subiendo La verdad Que los entornos Son bastante bonitos Y ahí vemos Una cueva Imagino que habrá que llegar Arriba Vamos a verlo Dice Humilde pueblo De Peñalabria Hogar del gran Espíritu de la tierra Empieza así ¿No? El abuelo me ha enseñado Esta oración Desde bien pequeña Vale Nada A Dios se le ocurriría Mandarles algo tan peligroso A los jóvenes de la aldea Y si me caigo Me rompo la crisma Pero bueno Imagino que esto Será alguna especie De misión Que en la adolescencia Se les manda Y ahí tenemos A la perrica Esto se supone Que son los primeros enemigos Con los que nos encontramos Monstruos Vienen hacia aquí Bueno Ahora nos enseñarán Un poco un tutorial De batalla Se acerca un grupo De limos Luchar Ataque Limo Es un Ataque por turnos Muy a lo Final Fantasy Vamos a ver Que más Gemma Observa Preocupada Bueno El otro limo Me está dando a mí ¿Sabes? Vamos a cargarnos Ya ese limo Que si Eso no nos queda Un enemigo Nos quita ahí Tres puntitos de vida El perro También ataque Le quita seis Y yo le pego Aquí yo en el palazo Para quitarle cinco Bueno Como veis Pues eso Es un La sistema De combates Por turnos Quizás se pueda Cambiar He visto por ahí Un menú de combate Que igual Los combates Los puedes hacer Más Instantáneos Nos han dejado Un cofre Vamos a ver Que tiene Tiene aquí Una planta medicinal Para curarnos Y vamos a intentar Pues de momento No gastarla Y dice Vaya no me lo esperaba Sé que eran pequeños Pero no lo habría contado De no ser por Aruna Y por ti Y nada Aruna que se tira Para arriba Que tiene ganas De De fiesta Nada Con nada Seguiremos la cuesta ¿Qué vamos a hacer Lija? Vamos a ver Si por ejemplo Aquí hubiera algo Ya que Vamos a tirar Por la cuesta Yo soy muy de De dar vueltas E investigar primero Sigo pensando Que mira Ahí detrás Hay un cofre Ostras pedrín Sigo pensando Que aún la sensibilidad No está del todo Como a mi me gusta Necesito que sea Un pelín más rápida Una tapadera Voy a ver Si se puede subir Un poco más Un segundo Porque eso hemos dicho Que aquí en miscelánea En ajustes del sistema Elige como aparecerá El grupo en combate Ah vale el grupo Pero el combate Va a ser por turno Si o si Y los controles De la cámara Que hemos comentado De subirlo Vamos a ponerlo En ocho puntos A ver si así Es aún más rápido Bueno algo mejor Ha ganado Siempre todo lo que sea Que gane velocidad Gana Para poder ir mirando Hacia los lados Cuando vamos también Avanzando por el terreno Que pueda saltar Y hacer así Un poco y un poco De giro Y cosas así Y nada Entramos en la cueva A ver que nos encontramos Peñón de Peñalabria Vamos a seguir por aquí Vamos a pasar Justamente este puentecito De madera fino Y ahí tenemos otro enemigo Y habrá que darle Jarilla ¿No? Ok Vamos a pegarle Dice aún más monstruos Pero creo que todavía No te han visto Deberías acercarte a ellos Con su fiel Y sorprenderlos Claro Acércate lo suficiente Un monstruo Y aparecerá en ella Una pequeña flecha naranja Sobre él Pulsar Y le darás ya un golpe Con el arma Lo que hará descender Sus PV Antes incluso Que comience el combate Pues lo prefiero Nos acercamos despacito Para un punto de vida Madre mía Y nada Pues ahora intentaremos Atacar con todo lo que podamos Hemos visto que teníamos Ahí conjuros Le podemos haber dado Al conjuro A ver que tal es El conjuro Que nos deja Abelanzar Más que nada Porque los enemigos Esta vez no nos han durado Lo mismo que nos ha durado Antes Vamos a tirar un poco Hacia atrás Porque he visto Que por aquí Se puede subir Y yo soy de inspeccionarlo Todo Y vamos a ver Que nos podemos llegar A encontrar aquí Guardado ¿Veis? Consigue una planta medicinal Pues viene bien Una plantita medicinal Mujer Ya no quería subir Ah mira El gatillo derecho Es un sprint ¿Veis? Algo que también agradezco Vamos a ver si puedo Darle ahí un poco Un pompito de vida Y ahora vamos a ver El ataque Si podemos hacer algo Que había visto yo por ahí Que era una invocación O algo Mira Luchar Ah vale Conjuros no me deja Ataque Una manera más De girar la cámara Como veis Y bueno Vamos a seguir peleando Más que nada Porque esto al final Te entrena Tactica Tactica Sin piedad Si yo me cojo Y giro Y giro Le pega al perro Y giro yo Luchar No me ha dado opción A táctica Ver el estado del grupo Pero es que yo quiero volver No sé No Me he descuadrado un poco Esta vez lo que he intentado hacer A ver este Si le podemos enganchar Realmente para quitarle Un punto de vida No parece la pena Ni sorprenderlos Luchar Y ahí está la casa Bien Seguimos consiguiendo Experiencias Seguimos consiguiendo Monedas Y seguimos Por aquí Me da la sensación De que llegamos A algún sitio extraño No sé si esto Se podrá abrir Pues sí No, si contigo No quiero hablar Cariño Si yo lo quiero abrir Es el El recipiente Ahí estamos Y nos preguntamos ¿Podrá nadar? No No podrá nadar ¿Podrá subir por aquí? No No podrá subir por aquí Pues nos vamos Y seguimos el camino Por el que veníamos Guau, guau, guau Seguimos Y ahí tenemos algo que recoger Un mineral de cobre Y ahí tenemos otro bicho De espalda Le metemos la hostia Agudrejas Luchar Me he quedado sin PM Realmente No sé si eso gasta el PM Imagino que sí Una ampolla mágica Y me dan PM ya Pero no me interesa Gastar PM Las agudrejas Han sido derrotadas Bueno, ya iremos Pillándole un poco el truco Vamos a abrir el cofre Que no nos ha dado Prácticamente Nada bueno Seguimos sprintando Y para salir de la cueva Por detrás Mira que niebla ¿Tú crees que es normal? Pues no Muy normal no es Un niño ¿Eh? ¿Pedro? Mira ahí tenemos a Pedrito Que le está persiguiendo Una especie como de Cara de dragón Tienes que ayudarlo Nada, vamos al lío Ahí se nos viene una tormenta Un poco extraña No era niebla Son más monstruos Pues estos monstruos A ver que tal de dificultad andan Acerca algunos neblulos Te llevaré lo que pueda Hacemos un ataque Que necesita bastante vida El neblulo ataca No puedo hacer demasiado Estoy tieso de vida Ella me da salud Hacemos otro ataque Para quitarnos ya uno del medio Nos pega los dos Tío Es increíble Da igual que te muevas Ya Yo ataco Pero el cabrito Mete caña Imagino que cuando lo paraliza El perro del miedo Lo que consigue Es que el turno de él Se ralentice Se quede un poco más parado Y así nos da tiempo A nosotros A realizar el ataque Nada Aquí hemos vuelto a subir De nivel Al nivel 3 Y Pedro ha sido rescatado Vamos a ver Que tal anda Pedro Dice Espera una gema Viene por aquí Porque pensé que sería divertido Darte una sorpresa Pero entonces aparecieron Los monstruos ¿Qué narices está pasando? Nunca había oído Nunca había oído Que hubiese monstruos En el piñón Así que nada El niño que se ha escapado Y nada Que vuelva para su cortijo Y Bueno digo lo de siempre Aprovecho para decir eso Que os suscribáis al canal Si habéis pillado el vídeo Ya ha empezado Suscribiros al canal Dadle a like Comentad Hacer sugerencias Yo estoy abierto A todo tipo de 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 sugerencias Y nada Tengo ahora Un poco más de tiempo libre Por casa Y puedo Grabaros más vídeos De algún juego en concreto De algo del game pass Algo que queráis ver Oye Pon algún juego de play 5 Oye Pon algún juego de nintendo switch O algún juego de pc Que tal Se va a intentar Todo es posible Y Bueno Vamos a subir por aquí ¿No? Interactúa con la cuerda Vamos a interactuar Vamos a subir por aquí Para seguir subiendo Por la parte esta del peñón Aquí nos pone Por aquí se va a la cima Cuidado por donde pisas Bueno Hay que coger un poco Así por el lado Por aquí Por aquí Por aquí Ahora habrá que bajar ¿No? Bajamos aquí Por aquí Hay que tener mucho cuidado Iba a saltar ¿Eh? Entonces lo juro Subimos por estas piedras Dice Si ves un icono Acércate un poco Para interactuar Ya Vale Tranquilo Me tenía que haber acercado más Sí Estamos de acuerdo Que lo compro Vamos a sprintar un poco Y Yo creo que estamos Casi llegando a la cima Dice Por fin que hemos llegado A ver Que nos espera arriba Hacemos la oración Sí Porque No sé si lo que suena Es una tormenta O es que viene algún bicho Ya demasiado hardcore Y va a ser lo segundo ¿No? Buah Menudo pajarraco Tú Buah Cuidado Es que nos cae Es que va por el precipicio Socorro Se está poniendo Una cosa emocionante ¿Eh? Las cosas como son No hombre Sácala Dale Súbela Cuidado que viene Que viene Que viene Que viene Ahí se le ha alumbrado el sello Hay una magia Mortal Madre mía Pavo churruscao Ha volido eso A pavo churruscao No ve tú Que menudo rayo Le ha caído al pajarillo Hostia El gorrión Como ha caído El gorrión Madre mía Eso no se lo esperaba ni él Estamos vivos Pero como es ese destello de luz Es como si lo hubieras provocado tú Pues nada Gema Alias Caperucitas roja 2 Mira la marca de tu mano Un poquito pixelada Ha parado Bueno Ya nos preocuparemos de eso luego Solo Sé que me ha salvado la vida otra vez ¿Qué haría yo siente? Más no vale Terminar esta ceremonia de una vez ¿Qué os están pareciendo las voces en japonés? Yo creo que bien ¿No? En inglés Ya la probaremos En inglés Y bueno La verdad que el juego de momento Emocionante Como veis Es una especie de tutorial La dificultad de momento es baja Pero ya subirá Aun así nos han calentado los enemigos Porque pasar enemigos básicos Nos han quitado bastante vida Y bueno Que deciros que Que se está poniendo el juego Pues cada vez irá Con una historia Que habría que ir cogiéndola un poco Con pinzas Para ver si mejora o no mejora Y si mejora Pues realmente nos podemos encontrar Un juego que Que pueda ser De principio a final Bastante Acogedor En el sentido De que la historia te enganche Que al final es lo que tienes Que acabar buscando Que tengo una historia Que en el fondo Te sientas atrapado Ahí se ha despejado Todo lo que era la tormenta Se ha quedado el cielo Para salir a A comer A montar un picnic Y dice Bueno ya somos mayores Ya podemos ir a ver al abuelo Nos estará esperando abajo Pues ya podemos bajar De una manera un poco más rápida Ya nos podía permitir saltar Vamos a coger esto Que tenemos aquí Que no nos podíamos Haber dejado atrás Una rama rosa Dar y que me vuelven Al pie del peño Bueno bien Esto era lo que me refería No era necesario Estar de vuelta Ahí Y vamos a correr A sprintar un poco Vamos a seguir bajando De todas maneras Me abrimos el mapa Y nos dice que tenemos Que ir al pueblo Que no Estaría ahí abajo Regresa peña A peña No sé decirlo Peña labria Peña labria Yo digo peña fría Peña abría Peña labria Joder Con la peña Por aquí ni nada Hay que mirarlo todo Están todos muy contentos Y bueno Pues de momento Llevamos ya Justo, justo Media horita Treinta minutos No está nada mal El comienzo del juego Pues es Una introducción A lo que es El personaje De donde procede Y se han hecho mayores Han tenido que lidiar Con algunos enemigos Esto hasta Este punto Es lo normal Es bastante colorido Como digo Me gusta muchísimo Es que me encanta Me encantan Que los juegos Sean así de animados Es muy manga Muy anime Muy de dibujitos Para ponerte a ver Un capítulo detrás de otro O ver alguna ova O una película Y bueno Pues nada Nos comenta aquí El señor Creo que es el alcalde O el papa O el cura O el que sea Que tenemos que volver A casa Así que nada Vamos para casa A ver donde Dice Cuando tengas Algunos compañeros de viaje Podrás elegir Charlas con grupo Aquí vemos El pueblo Su cataratita Sus arbolitos Sus casas rústicas Peña labria Esta vez lo ha acertado Dice Torgado por llegar A lo alto Del peñón De peñalabria Y completar El rito Del paso Que marca 10 Que logro Desbloqueado Ceremonia De iniciación Por lo cual Esto creo que Era uno de los desafíos De game pass De game pass Semanal Y bueno Pues vamos a avanzar Vamos a ver Hacia donde Tendríamos que Acabar yendo Aquí Interactuamos Para entrar Y si bien Daren Que andas Gemma Y tu Acabamos De volver De subir Del peñón Vaya Vaya Así que Habéis ido Está muy bien Que hayáis subido Juntos Y bueno Vamos a salir Ahí veis Que hay un caballito Quizás No Quizás tengamos Montura Lo desconozco Hasta el momento La música Que también Hay que hablar De la música Muy correcta Es la que Es la que le toca Abrimos el mapa Y no sé Donde tenemos que ir Vuelve a tu casa De peñalabria Imagino que será Hasta de aquí De la izquierda Esto es una iglesia Vamos a abrir A ver que vemos Esta locura Vamos a ver Cual es nuestra casa Igual es esta de aquí ¿Y esta sería Nuestra cama? Interactuamos por aquí A ver que hay Casa de Dolomito No No es nuestra casa Pero ya que estamos Por aquí Pues vemos Lo que hay Si había algo arriba O no había algo Pues de momento Solo es Subir Y ya está Así que vamos A bajar Y vamos a seguir Buscando nuestra casa Hace un tablón Que posiblemente Sean misiones ¿No? Hay monstruos Y demás Vamos a entrar aquí A ver si esta es nuestra casa Igual sí Igual no Aquí no me pone Que esta sea casa De alguien Ha salvado A mi zagal Jejeje Ay zagalillo Seguimos A ver Que casa es la siguiente Es que realmente El punto lo marca allí Pero ese es el punto De transición ¿No? Y si subo por aquí A ver que hay Este tío Está un poquito Ciclado ¿No? Ahora tiene pues No Uy Que salga Y el punto este ¿Qué significa? Vamos a ver Bienvenido de nuevo Y si subes por aquí ¿Qué te encuentras? Es que soy muy curioso Lo siento Estoy así de curioso No lo puedo evitar Vamos a ver Que nos encontramos Aquí arriba Y Ahí parece que hay Una especie Como de No le puedo A ver Esto si se podían romper Cojamos cosas Que esas ya no se pueden romper Y aquí lo que habrá Será una vista bastante Mira ahí podéis ver Que en lo alto De aquel tejado Hay algo brillante Justo cuando hemos Subido arriba A lo mejor se podría Seguir subiendo Hacia arriba Pero me deja Me deja frío De no saber Hacia dónde está mi casa Como no sea aquella grande Vamos a verlo Vamos a bajar Es que el mapa Lo dice claro Es que era Interminable Vamos a printar Por aquí Bienvenido Vamos a coger Por aquí Aquí nos han puesto Dos caballos Vamos a coger Por acá No sé Dice Wow wow Ah mira El perro Me está indicando El camino Y ahora ¿Para dónde? ¿Esto de aquí? Pues sí Ámbar Aquí está mi pequeño soldado Bueno ya no eres tan pequeño Me ha encontrado Tu aventura Mire que mayor estás Como la que lleva 300 años sin verlo ¿Cuál fue el problema? ¿Todo de aquí? No 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 Ahora no le va a contar la verdad Entonces Les va a dar un collar En el que hay una especie de perla O de piedra con un amuleto dentro Durante estos años he guardado un secreto Jamás lo he contado a nadie de la aldea ¿Cómo explicarlo? Dijo que eras la reencarnación del luminario ¿Qué? No me preguntes qué quería decir eso Ese viejo loco No tengo ni la menor idea Solo sé que el abuelo decía que tenías un destino especial Y lo que lo debas hacer Tendrías que partir rumbo al norte Hacia la capital, Heliodor Para enseñarle este collar al rey Así que nada, camino de Heliodor y enseñarle el collar al rey Pues nada, a cenar Ya que nos has dicho que nos queremos a cenar Lo cenaremos La reencarnación del luminario Tal vez intenta dormir pero no para darle vueltas a todo descubierto Tiene muchas ganas de emprender su viaje Normal, en cierto momento Tampoco nos dice que tenemos que hacer Tienes la corazonada de que alguien te está esperando en el centro de Peñalabria Lo vamos a bajar Lo hemos hecho de noche Lo vamos a sprintar Cosa que agradezco Vamos a hablar aquí con esta chica Que es Gema Y si tú tampoco puedes dormir, ¿eh? ¿Te acuerdas de este árbol? ¿No os da la sensación de que tiene un poco una estética Dragon Ballera Así de estos muñecos de Goku De Trunks ¿Sabes? Por la forma de los ojos Tiene ciertos rasgos nipones O asiáticos de manga O anime De ese estilo Se sabe que al principio Todos este tipo de juegos Suelen ser bastante lentos Por el hecho de que Bueno, te tienen que meter en la historia Son juegos que son un poco más largos de lo normal Entonces La manera que tienen es meterte en la historia Quizás no es un juego para pacientes No es un juego para gente tranquila Tienes que leer mucho Juego de rol O JRPG Pues es así de De texto, texto Lee, lee Para seguir Pues hay muchos tipos de juegos A ver, pues te puedes encontrar un Final Fantasy Que muchas veces tiene mucho más acción Que acción aquí aparecerá más para adelante Y bueno Hay muchos juegos que cada vez salen más No hay Xenoblade Chronicles, por ejemplo Pero Bueno Este tipo de juegos Quieras o no quieras Son así La esencia de ellos es así Los tienes que aceptar así Tienes que tener la paciencia De hacerlo así Y nada, pues Vemos a ver Gema se despide de él Llorando Habéis visto ahí la brillantina De De las lágrimas Y bueno Pues si se ha agotado Después de un día largo Duerme Así que nada De momento duerme Y Vamos a ver Está totalmente Vestidito y arreglado Para coger y marcharse Y nada Pues Te he metido en el equipaje Unos ríos Unas monedillas Para poder comprar cositas Y nada Vámonos a Heliodor O como se llame Vamos a coger Vamos a saldilla de la casa Nos vamos para afuera Su madre me lo ha contado todo Dice que tienes que hacer Un viaje muy importante Si no eres más que un zagal Antes de irte No te olvidaría ir a la tienda Ya sabes Dónde está bajando Por la ladera Vale Vamos a ver Iremos a la tienda Porque seguramente Aquí este también Nos quiere decir algo Misión Y dice Ay de mí ¿Y ahora qué hago yo? Anda Pero si es el joven Dark El otro día Estaba jugando con el crío Ya sabes Pasando el rato como tú El caso es que el chaval Tiene una pluma peluda Que le encanta Y fui tonto Y que se me voló El viento la dejo En el tejado de cobertizo La cogería yo Pero es que las alturas No son lo mío Mira la pluma que hemos visto Creo que lo que brillaba antes Era lo Justamente eso ¿Se te ha perdido? Pues nada Te la vamos a recuperar Vale Pues nada Vamos a ir allí Se les queda la cara de contentos Como que has hablado con ellos Y estás Digamos Interactuando Y bueno Sigo pensando Que la pluma Estaba allá arriba ¿Veis que brilla? Vamos a ver De qué manera Podemos subir Por aquí Por fuera Vamos a ir a la B Y Consigo una planta medicinal Pues No era la pluma Estras pedrín ¿Y dónde estará la pluma entonces? Estará Ahí en aquella casa ¿Veis la de él? Brilla por detrás Vamos a ver si podemos bajar Esto me mata Esto me mata Fallos Pero bueno Se les perdona Vamos para allá Vamos a ver si nos montamos En la casa de él Vamos a volver a subir Claro Subimos por detrás Que hay unas cajas ahí Y cogemos por aquí Tiki 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 Nos va a hacer subir A varios tejados Vamos a saltar Vamos por acá Y a ver si subimos aquí Por acá Por acá Vamos a ver si estará la pluma Aquí está la pluma Otro lado por recoger Diez tipos diferentes Abremos el cofrecito Y tenemos 50 monedillas Mira Ahí las gallinas Ahí las gallinas Y nada Vamos a entregar la misión Dice Busca alguien que tenga Un bocadillo morado Un bocadillo morado Sobre su cabeza Escucha lo que tenga que decir Mira a ver Si bueno Te estoy diciendo Que así es como se cogen Las misiones secundarias Seguramente O las misiones Recompensa dormidera Misión realizada Pues nada Bajamos Vamos a ir a la tienda La tienda que está aquí ¿No? Y vamos aquí a comprar Comprar Pues Teniendo 218 Yo creo que vamos a comprar Una porra Vamos a comprar Una tapadera Pero yo creo que ya tenía una Así que no Porque al final Es un escudo La tapadera El pañuelo Que no tengo En el inventario No lo equipamos La vestimenta La vestimenta La vestimenta de viaje Pues sí ¿Por qué no? Nos vamos a dejar aquí Todo el dinero Y Yo te diría De comprar un par De plantas medicinales más No Me llega para una Compraremos una planta más medicinal Por si acaso Y ya está Pues ya estamos preparados Para hacer el viaje Por segundo A ver Me como la puerta Entonces Y solo entonces En el equipo En el escudo Podemos poner la rapadera Anillos no tenemos Y la vestimenta normal O la de viaje Pues la de viaje Y bueno Pues ya estamos listos Así que nada Se supone que ahora Abriendo el mapa Nos dirá Donde tenemos que ir Habla con Ámbar Y la entrada norte Pues nada Como no es para el norte Que se supone que es para arriba Y aquí tenemos a Ámbar Bueno pues el soldadito se va ¿Estás listo? Sí Muy bien Adelante Ahí está el pueblo Viendo Que nos vamos Y bueno Vamos a pasar Dolomito ahí Que nos está hablando Un poco Nos va a dar algo A ver que nos da Dolomito El mapa de Erdrea Bueno un mapa más Que realmente nos va a venir bien Para saber por donde vamos Hacia adelante Aquí nos van a traer Un caballito Que guay el caballito Esperamos que este magnífico caballo El orgullo de Peñalabria Aligere tu carga Y hacerle el paso en tu viaje Pues nada Estamos listos para viajar Encontrarás Eliodor con facilidad Sal de la aldea hacia el norte Y sigue todo tieso Ay que llora Que tengas un buen viaje A todo el mundo Se despide Y Yo creo que Gemma Se debería despedir La última Y en condiciones No Aquí le trae algo Lo ha hecho para el personaje Para dar Para nosotros Y recibe un talismán Muy bien Gracias Gemma Por tu talismán Y bueno Pues nada Partimos con el caballo Dice Los caballos son un método Muy útil Para recorrer Largas distancias En poco tiempo Pero a veces Tendrás que entrar En zonas Que solo puedes explorar a pie Aunque no sufras Toca una de las muchas Campanas de invocación Repartidas por ella Y tu fiel amigo Volverá a galopar A tu lado Vale Podemos sprintar Con el caballo Tenemos unos paisajes La verdad Que bastante Bastante bien hechos Ahí tenemos Unos enemigos Que vienen hacia mí Y Te trincan Del caballo Y te pega Y ahí Pues nada Vamos a intentar Y el limbo Que se ha llevado De una buena hostia Ha fallado Le damos A toda la costa Ha fallado Y solo nos queda La gudreja esta Y cayó El grupo de enemigos Ha sido derrotado Y nada Seguimos Ahí vemos una especie Como de pájaro ¿No? En lo alto de un Y ese enemigo Yo pensaba que era Alguien con quien había que hablar Un cuervo oscuro Pues este ha caído rápido Y bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy Llevamos ya prácticamente Cerca de la hora de vídeo Cerca de los 50 minutos Creo que Hemos hecho una especie De introducción Quiero que me digáis Si queréis una segunda parte De este vídeo A mí el juego La verdad Que me parece bastante De 7,5 sobre 10 Es un juego Bastante notable Es un juego Que encima consigues En el game pass Prácticamente estando suscrito Por lo cual Tampoco te Te dejas un dinero Exagerado No es un triple A Vamos a ser sinceros Pero este es un juego Bastante Divertido Y creo que Puede estar bastante bien Entonces Si te gustan los juegos de rol Si te gustan los juegos japoneses De rol Este juego Te puede entretener Durante muchísimas horas Le puedes dedicar muchísimo tiempo A mí me ha gustado La verdad Que juego a muchas cosas La verdad Que el comienzo Me ha entretenido bastante Me parece curioso Me parece singular Es un aire fresco Nuevo A todo este tipo de juegos Y siempre es necesario Que haya Como en su día lo fue Eternal Sonata En Xbox 360 Y bueno Pues nada Si queréis un segundo vídeo Decirlo Si queréis un otro juego Decirlo Creo que aquí Hemos podido comprobar Pues lo que sería Esta introducción al juego Y Y algunas cosas más Sé que este tipo de juegos Parece que andas muy lento Y vas muy lento Pero Claro Realmente Es un juego de rol Realmente la historia Avanza bastante lento Así que nada chicos Y chicas Espero que os haya gustado Que sigáis Apostando por este canal Que sigáis apostando Por suscribiros Que le deis a like Y a la campanita Yo seguiré subiendo vídeos Y Hasta el próximo vídeo Un saludo enorme Y ahí nos vemos